Investigar antes de exonerar, Linc también se dio tiempo para opinar sobre lo que Vicente Fox planteó ayer, que Miguel Márquez podría ser un buen candidato panista a la presidencia de la República. Linc dice que no está de acuerdo, que le pide a Márquez que se concentre en su trabajo en este momento y que no se distraiga. Escúchelo. Y de lo de Vicente, bueno, Vicente dejó de ser un problema para el pan, ya no es un problema para el pan, porque curiosamente la misma declaración donde destapa a Miguel Márquez, le echa porras a Peña Nieto, pues como que es un poco problemático. Es su opinión como un ciudadano respetable, a nosotros nos da mucho gusto que se valore a nuestro gobernador como un estadista, que se le vea pies de jinete para otra cosa, pero nosotros queremos tener gobernador de tiempo completo. Así es que no comparto que en estos momentos se quiera distraer la tarea del buen gobierno que él mismo reconoce, pero no son los tiempos.